Gracias. El viceministro de Salud, Roberto Cosenza. ¿Cómo cerramos la sexta semana epidemiológica? La semana anterior, pues, lastimosamente dábamos a conocer que son cinco muertes ya por caso de dengue y comprobadas por laboratorio. Sí, hacerle un llamado a la población que nos incorporemos en todas aquellas medidas para poder eliminar el zancudo transmisor del dengue en estos primeros seis meses, limpiando nuestros patios, tapando los recipientes donde nosotros acumulamos el agua para evitar que la zancuda llegue a depositar sus huevos. Igualmente, estamos trabajando con los datos de la semana epidemiológica número seis, donde tenemos un acumulado de 6,208 casos de dengue sin signos de alarma. Hemos tenido una reducción en la semana número seis de 860 casos comparado a las cinco, donde se tuvieron más de mil casos. 500 personas han sido ingresadas en hospitales con el diagnóstico de dengue grave. En esta semana se tuvieron 71 casos notificados en las diferentes regiones para tener un acumulado de 572 casos, que lamentablemente este es el dengue que ha causado la muerte en seis personas ya confirmadas a través de laboratorio, dentro de las cuales el 83 por ciento son menores de 15 años. Estamos hablando de que un 60 por ciento se encuentran entre la edad comprendida de 5 a 9 años. Una persona ha sido confirmada negativa a través del laboratorio, cuatro muestras que todavía se encuentran en estudio para ser procesada en los próximos días. ¿La zona de mayor incidencia donde se están registrando estos casos, doctor? Bueno, tenemos que lo que es la región metropolitana de San Pedro Sula está dando el mayor número de casos de dengue grave. Estamos hablando de un 93 por ciento de los casos notificados a nivel nacional. El distrito central que está dando el mayor número de casos sin signos de alarma. Por lo tanto, es el llamado a la población de que en caso de presentar fiebre, que acuda al establecimiento de salud más cercano, que no se actomedique, que no se queden en casa. En los establecimientos de salud se tiene el personal preparado y capacitado para poder atender a cada una de las personas. En comparación del mes de febrero del año 2019, vamos en aumento. Y si es así, ¿de cuánto es el porcentaje de diferencia? Sí, bueno, hemos tenido un aumento. Hay que ver que lamentablemente el 2020 lo iniciamos con una franca epidemia a consecuencia del dengue, donde teníamos para esta fecha notificado alrededor de 1.500 casos en el 2019. Ya en este año se han notificado lo que son 6.208 casos de dengue. Y estamos hablando de que se tienen más de 300% de casos comparado al año anterior. Muchas gracias al doctor Roberto Cosenza. Yo lo he escuchado usted tomar las medidas, ya que suman 6 muertes confirmadas por laboratorio de dengue. Regresamos, compañeros, a los estudios junto a Cristian Herrera.